Magda Vásquez El día de hoy para mí es muy importante porque por medio de la calificación de los jueces tengo la oportunidad de conocer si estoy componiendo correctamente Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Magda Vásquez y vengo a triunfar porque sé que tengo talento, mucho talento con mi canción Hoy renuncio a mi soledad A continuación una gran compositora y con enorme potencial de artista Hoy viene dispuesta a cambiar su vida para siempre ¡Ella es Magda Vásquez! Hoy renuncio a mi soledad A vivir más sin ti Hoy encontré el amor Y no pienso dejarlo ir Cansada estoy De vivir así Sola, triste y sin ilusión Ya no voy a seguir ¡Qué bonito es tener un amor Con quien compartir Momentos importantes, tristes, relevantes Que te hacen vivir En sus brazos cansada quedar Fatigada de hacer el amor Y entre risas y besos Uno que otro tropiezo Volver a empezar Y entre risas y besos Y entre risas y besos Uno que otro tropiezo Volver a empezar ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! Me encantó escucharte interpretar, lo hiciste muy bien De verdad, de verdad Tienes tu propio lenguaje dices palabras que nos escuchan frecuentemente eso es bueno o malo lo vamos a saber conforme el tiempo pase y veremos qué pasa con tus canciones y todo eso nos estás haciendo la noche muy difícil porque ha sido una noche llena de talento y estás cerrando con broche de oro también, entonces para nosotros es muy complicado yo sé, todos, todos, todos han sido muy talentosos y de antemano muchas gracias por abrirnos las puertas en realidad si pudiera mencionar esto la semana antepasada pasó el programa y desde ese día no ha parado de sonar mi teléfono Magda te vimos, Magda muchas felicidades Magda sí adelante me han hablado gente que me ha pedido canciones y en realidad ha sido muy, muy bello no tengo como agradecer ay que bueno Magda, mira siempre, siempre se sacan cosas muy buenas de este programa y por eso nos sentimos muy orgullosos de ser parte de él, felicidad y yo muy orgullosa porque por medio de ustedes lo que tenga mal lo puede corregir ya con tus compañeros muchas gracias adelante que noche tan difícil que barbaridad como hay gente muy buena ay me va a doler en el alma los que no pasan ya lo creo ya lo creo gracias no no